Te voy a seguir los pasos y a pesar que no hay más lazos en algún lugar te encontraré en medio de esta locura y esta enfermedad sin cura quiero entender por qué se fue y no, no puede ser que estés buscando que pueda bien ¿Y yo qué puedo hacer sin mi veneno? ¿Qué puedo hacer sin mi veneno? Sigo, sigo, hay antes puestas, rasguño miles de cuentas pero nadie cuenta dónde fue se acrecienta mi locura ya voy perdiendo la cordura grito todo eso que callé y no, no puede ser que estés buscando que pueda bien ¿Y yo qué puedo hacer sin mi veneno? ¿Qué 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 puedo hacer sin mi veneno? Gracias por ver el video.